Hola, soy Blas Pairi y vamos a ver cómo realizar una cola de reverberación para crear un final natural para la música. Bien, entonces vamos a utilizar este vídeo y lo primero que hay que detectar es dónde queremos poner un final. Por ejemplo, este es el último plano. Entonces ponemos un marcador. Podemos, haciendo doble clic, poner aquí una información de qué es el final. Y lo primero que podríamos hacer es, teniendo la música que tenemos, sería cortarla. Entonces, B, vamos a quitar el resto y hacer un simple fade out, es decir, un decrescendo del sonido. Entonces, el inconveniente de esto es que estamos matando la música con un fade out, más que realmente dándole un final natural. Entonces, vamos a ver cómo utilizar la reverberación para añadir un final más natural. Para hacer la reverberación podemos coger o un punto fuerte, con lo cual tenemos una suspensión, o un punto donde la música ya ha acabado, con lo cual prolongamos ese final. Bien, vamos a ir a Fairlight. Entonces, una vez que estamos en Fairlight, tenemos aquí el visor, tenemos el marcador y lo primero que tenemos que hacer es decidir dónde vamos a poner la cola de reverberación. Entonces, pongamos que va a ser a partir de aquí, entonces hemos buscado un final más o menos natural y vamos aquí con la herramienta cuchilla o con comando B a cortar este final y vamos a duplicarlo con opción arrastrar. Para crear aquí una nueva pista donde tenemos una copia del sonido. Entonces, aquí lo pongo en solo de momento. Vamos a poner una reverberación y aquí tenemos que tener los efectos de Fairlight. Y vamos a poner la reverberación directamente en la pista. Lo arrastramos aquí. Entonces, aquí vamos a escuchar lo que da. Entonces, vamos a añadir mayor tiempo de reverberación y vamos a hacer que sea como un espacio mayor. Vamos a eliminar el sonido directo y vamos a escuchar ahora lo que da. Vale, entonces vamos a poner un fade in y un fade out. Y lo que vamos a tener que hacer ahora es, o con la herramienta selección, podemos aquí seleccionar una zona. Con opción X, borramos los puntos o también podemos ponernos aquí. Y con la letra Y marcamos un inicio y, por ejemplo, vamos a dejar bastante espacio para que naturalmente muera la reverberación. Entonces, aquí vamos a cerrar esto y en Timeline vamos a decir que vamos a guardar, hacer un bounce del sonido a una nueva pista. Vamos a crear una nueva pista y le damos a OK y aquí tenemos el resultado, lo pongo en solo, de lo que hemos creado. Y vemos que hemos añadido aquí un efecto donde se muere naturalmente la reverberación. Entonces, aquí esto lo dejamos en mute y podemos escuchar el resultado. Aquí vamos a hacer un fade out, incluso podemos ponerle una curva y vamos a escuchar. En proporción el sonido parece estar demasiado alto aquí, con lo cual hay que ajustarlo para que suene bien. Y podemos aquí reducirlo aún más. Y nos crea un fin en suspensión. Entonces, vamos a probar otra manera de hacer. Quito esto y ahora en vez de tener esta parte vamos a coger una nota que esté más fuerte. Por ejemplo, aquí tenemos una nota acentuada y voy a coger esta nota. Entonces, comando B, copio en la pista de abajo y voy a dejar únicamente la nota aquí y lo mismo aquí. Y aquí voy a mutear lo que teníamos antes. Entonces, observamos que el efecto es diferente porque hemos hecho una cola de reverberación sobre una nota acentuada. Con lo cual, lo que estamos remarcando es que hay una suspensión. Entonces, vamos a hacer lo mismo que antes. Y para el inicio vamos a poner O para el final. Y vamos aquí a hacer un bounce a una pista y vamos a crear una nueva pista. Entonces, ahora ponemos en mute esta pista y tenemos aquí la nueva alternativa. Opción X para borrar los puntos. Y vamos a ponerle un pequeño fade in y un fade out, aunque a priori no haga falta. Entonces, obtenemos el resultado que haría un pianista si hubiese parado en esa nota y hubiese hecho una pausa como para marcar una suspensión. Bien, pues espero que os haya servido para crear finales más naturales en vuestra música.